Hola a todos chavales, soy el Brionce y estoy aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en el juego Out of the Box Este juego en el que seremos un portero de discoteca y tendremos que elegir quién entra y quién no Y aparte pues hay algunas personas chungas por ahí que nos... que hay unas tramas, unas cuantas tramas Y bueno, supongo que habréis visto este juego también en el canal de Willy por ejemplo Y bueno, yo voy a... he empezado ya simplemente un poquito la historia pero acabamos de empezar Y nada, si queréis más de este juego pues darle ahí un buen like y darle a la campanita Y abajo tendréis el link para donde se adquiere el juego, vale, por si alguien quiere jugarlo Que bueno, ya sabéis que en mi canal tenemos una amplia tradición de juegos de este tipo Así que vamos para allá, vale, 17-22, 24 de septiembre de 2001 Oficina de Torres, muy bien Este es nuestro agente de la condicional, por cierto Me ha creído que te placerá un típico coñazo tener que pasarte por aquí una vez al mes Pero yo también vengo a ganarme la vida, eh, ok, muy bien, tranquilo, tranquilo Y bien, ¿cómo va la búsqueda de trabajo? Fenomenal, he encontrado algo Nadie legal espero A ver, no vamos a decirle que mi jefe es Harry Sullivan Que es el que me dio el trabajo después de la prisión Y es un tío un poco chungo Pero bueno, no vamos a decirle nada De momento no parece legal ¿Y en qué consiste ese nuevo trabajo? Si puede saberse Digamos que me ocupo de vigilar y que no ocurra nada malo Ya, entonces tu turno es de noche Sí, eso es, como si fuera un vigilante de octubre Muy bien, los dos sabemos que me estás ocultando algo Así que venga, desembucha ¿Qué quieres decir? Warren, no me tomes por imbécil Y si quieres un consejo o mentirle a tu gente en la condición general No es buena idea, no es buena idea Así que dime de una puñetera vez dónde trabajas Soy un nuevo portero, un local llamado The Box Pero bueno, Warren, ¿pero de qué vas? Que ahí lo dirige ese buen hombre Perfecto, ¿y qué otras opciones tengo? Nadie quiere contactar con el portero ¿Te he obligado Harry a hacer un trabajo sucio? No, solo he tenido que hacer la discoteca El soporte de la discoteca de momento Perfecto Que sí que es un tío muy malo Perfecto 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 Vale Hemos terminado Venga, de momento si te veré el que viene No hagas nada que yo no haría ¿Ok? Ok, perfecto Tampoco conocemos a este señor Así que no sé qué es lo que haría él Las 10 de la noche Empieza la fiesta Que musicote Vale, perfecto Hay que estar atento, ¿eh? Muy bien Lo del otro día, ¿eh? Solo fue una toma de contacto Vaya vamos cómo te defiendes esta noche Hostia Este señor Espera ¿Ese tipo lleva un maletín? Sí Da igual lo que te cuente Está prohibido en todo el local Como chas o cancetines O sea, a ver lo que podría haber ahí Entiendo, entiendo Vamos, desharte de él Ok, ok, ok ¿Maletines? No, maletines fuera Lo siento Se parece a uno de perdidos De Lost Que estoy viendo la verdad No se permite el maletín En el local En serio, venga, hombre Si solo llevo papeles aquí dentro Vamos, tío Llevo trabajando 12 horas seguidas Dame un respiro Lo siento, las normas son las normas Tu respiro Me lo paso por A ver, soy portero de discoteca O sea, que hay que actuar como uno También es que Mira lo que tienen que aguantar La toma por saco Tú estás muy buena Estás muy... Estás borrachísimo Pues no vuelvas, tío Vale, este buen hombre Carne de identidad Venga, dime usted el carro Por favor Vale, sí El 78 puede usted pasar Recordad que son 21 años Porque es América Eh, genial Perfecto Este señor de aquí Documentación Eh, usted no pasa Lo siento Un momentito Porque quiero ver aquí Un segundito Las normas No, no, no ¿Por qué no me deja? Esta muy borracha Lo siento Lo siento No me deja No me deja Si hay una pelea Pero no se puede entrar Con más de 10 o bolsas Vale, simplemente son las normas Carne por favor 75 Pase usted para adentro Venga Este de aquí Claro, tú no tienes pinta De tener el 21 El 73 Pues bien Pues sí Ah, y por cierto Lo más importante de todo Que se me ha olvidado decirlo Y es que estoy dentro del juego ¿Vale? Eh, no creo que me encuentre todavía Porque es muy Eh, parece que tienes problemas en la cola No, no, no Se está metiendo con el tipo de al lado Ah, vale, vale, vale Haz algo Acabará yéndose Y a lo mejor también Sus amigos y otros clientes Para evitar este tipo de disputas Vaya, nada Debes intervir siempre ¿Qué haces aquí? Eh, un pijo de mierda Como tú Bueno, eh, ojo, ojo Por favor, ya te he dicho Que no busco problemas Pues qué pena Porque yo tengo paradadito más Vengo gilipollas Vale, intentamos resolver Oye, quiero que dejes de mostrar A mis clientes ¿De acuerdo? Claro, tío, perdona Solo le estaba tomando el pelo Perfecto, perfecto Vale, venga Vamos por aquí Que como decía Estoy dentro del juego ¿Vale? O sea, que en algún momento En la cola voy a salir yo No creo que Hostia Sí, de 80 sí Pase, pase usted De acuerdo, perfecto Eh, no, este tiene muy malas pistas Por cierto Por cierto, de verdad Es que soy portero de discoteca Tengo que guiarme por las Ok No, no, no está tampoco Tampoco, fuera, fuera, fuera Es que tiene usted Unas pintas muy malas De verdad Es que no puede venir usted así Vale, perfecto El tío este me ha caído mal Lo voy a tomar por culo Me doy más pisa Me doy más pisa Sí, sí, sí Solo tengo que pillar gente buena Venga Este, por ejemplo ¿Cuántos años tienes? Va, va, va Dime que tienes 21 Perfecto, venga Para dentro Venga, va, va, va Vamos, vamos Este fuera Borrachitos, fuera Borrachitos, fuera A emborracharse dentro Perfecto, perfecto La gente hace botellón fuera Para luego no pagar dentro Que esa me la sé Vamos a tener problemas Warren, hay dos tipos Discutiendo en frente de lo que Vale, vale, vale Voy, voy Voy, voy Cabrón, sabía que Sabías que era mi novia Lo típico Tío, hace ya dos semanas Que cortaste Super al lado de una vez Madre mía Íbamos a volver y lo sabía Pero que dice el chaval Es literalmente a mis brazos Intento razonar Intento razonar Calmaos, calmaos Te di que te hago vela De este infierno Pírate Uh, me da que te vas a pirar tú A veces no ha sido de nada Hablar con ellos Pues vale A tomar Que le pego Bueno, voy a A dormir imbécil Si razonar no funciona A lo mejor es darle un puñetote Para hacerse entender What the fuck Fuera, fuera No quiero a nadie No quiero a nadie Y puedo pegar un puñito A alguien porque sí Ahora lo probaremos Aunque me quiten luego dinero Pero merece la pena Perfecto Para dentro usted Perfecto, señor Usted borrachitas Borrachitas Fuera, fuera Lo siento Borrachitas No quiero borrachitas Este señor Usted Venga Dime De 80 Perfecto Justin Houser Para dentro Para dentro Lo siento Es que las bombas me dicen Que mendigos No, literalmente Lo siento Ahora no quiero ser Bueno Dame el carnet No me la lies Perfecto Borrachitos Anarquistas Bueno, hombre Por si se me anarquista Lo tendría que echarle Pero Está borrachito Carnet A ver que la gente Aquí se me está poniendo Del 81 Lo siento Lo siento April Lo siento Este señor Debe estar el carnet 73 Espacio Para dentro Borrachitos Fuera Lo siento Borrachito Tu carnet Por favor 79 Para dentro Adelante Estupendo Fuera Vale Identificación 78 Lo doy Espacio Para dentro Perfecto Ojalá apareciera yo Por aquí Tío Vamos a tener que jugar Más Para que aparezca yo Este tío está contento ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué te pasa a ti? Tonto El carnet 74 Pasa Pero mira No te has llevado un puñetazo Pues no sé por qué A alguien le voy a dar un puñetazo Te lo digo yo Te lo digo yo A alguien le voy a dar un puñetazo Este de aquí 83 Fuera de aquí Rapidito Venga Hasta luego Que ordena todo Muy bien Perfecto Señor Con cara de maléfico Tiene pinta de psicópata No sé si he dejado Chavalico Hombre Chavalico A ver Chavalico Chavalico no entra Fuera de aquí Perfecto ¿Lo dices en serio? Hombre Tanto Señorique Dime usted 76 Para adentro usted Hay que dejar pasar primero A los que no estén borrachitos Y ya luego les echo Del 81 No puede usted pasar Lo siento Lo siento Perdón ¿Qué le pasa? Tiene un espejo ¿Qué pasa en el pelo? ¿Por qué tiene un espejo De estos de Antiguo hospedado en el pelo? De 80 Pase usted Vale Borrachitos fuera Borrachitos fuera Lo siento borrachitos André la cola Pero por qué A ti no importa Pues que tiene Ahora que lo pienso Tiene que ser muy jodido Ser el porteo de discoteca Porque tienes que aguantar A la peña que viene borrachita ¿Sabes? Hombre Esta gente es que viene muy borrachita ¿No? Supongo Esta gente pero a lo mejor También está borracha Pero Me da pase Too much punk Es muy punk este señor Borrachito fuera Suficiente por hoy Bueno No está mal El primer día No está mal El primer día La verdad Warren No tengo muy claro Que esto sea lo tuyo Pero si lo he hecho de puta madre Intentaré hacer lo mejor La semana que viene Eso espero Warren Mira tío La for Está bien ¿No? O sea Que he hecho mal Si he sido Si he sido buena persona He pasado 2 de octubre de 2001 Consulta del doctor Goldman He pegado puñitos Uh Al médico Bienvenido de nuevo Señor Baker Hola Supongo que viene por sus pastillas ¿Por qué si no iba a estar yo aquí Para charlar con usted? Bueno Se supone que ese es el trabajo De un psiquiatra Uh Mire Ya me evaluaron un montón De loqueros Cuando estuve entre rejas Así que limítese a darse A darme mis putillas Mis putillas Mis putas pastillas Perdón Señor Baker Yo solo trabajo de llevarle Aunque lo cierto es que ya me cansa su actitud Vaya Tome Coge sus pastillas Y me haces de mi consulta Vaya Me alegro de que por fin Nos entendamos No se enfade conmigo doctor Ya sabe que soy un hombre De pocas palabras Hasta la vista Soy más de puñitos Venga otra vez Con las pastillitas Puesto de De Adderall ¿Cuáles son las normas ahora? Venga Hola de nuevo Warren Creo que ha llegado el momento De explicarte como funciona la lista de VIPs Uh cuidado Primero de notas Vincent Sullivan y Elizabeth Morgan Vale Vincent Sullivan y Elizabeth Morgan Acordaos eh Me cago en la leche Como su nombre indica Los vision clientes muy importantes Y no les gusta hacer cola Tratamos con respeto Y no les hagas esperar mucho O tendremos problemas Vale ¿Y cómo sé yo quién es el top? Claro Como el agua Pero ¿Cómo sé yo quién es? Eh Lo siento Tiene usted unas malas pintas Que flipas Parece que has venido De una isla desierta Este típico boom 76 Pase usted Lo siento Lo siento Lo siento De verdad Mira que lo siento Venga Fuera 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 Luego me echan la bronca Porque dice que no doy la talla Va Llevas el carnet Venga Víctor Señor con cara de psicópata Para adentro Dame el carnet Venga De 82 Fuera de aquí Fuera de aquí Señorita Carnet 73 Para adentro Pero que yo no sé Yo no sé quiénes son los bips Antes de saber su nombre ¿No? Por cierto Se me ha olvidado el nombre Ya Elisabeth y Vincent Creo que Fuera de aquí Lo siento Este viene siempre Este es un habitual Este está todos los días En el local El tío ¿Cómo se lo pasa? Hombre stacks A ver De 82 Fuera de aquí Este tiene que ser el bip ¿No? De 73 Pase usted Daniel Argumentación por favor Thomas Evans Para adentro Es que yo Como sé quién es bip Llevas el carnet 73 Para adentro Vamos a dejar a pasar a la gente borrachita A este no que me da miedo Pero primero la gente que no está borrachita Para que se le vaya bajando El alcohol Perfecto Gente no borrachita primero El 80 Ana Coleman Fácil Puedo mirar aquí los nombres No obstante Vincent Sullivan y Elizabeth Leches Bastante borrachito De verdad Lo siento Venga vamos a dejar pasar Se me cuela gente no borracha Así que yo Alison Red Vale Debería hacer Juego Vamos a ver Vamos a ver Un poco de tranquilidad Por favor Vale lo siento Es que no suelo esperar tanto Perdóname Perdóname Venga va va Entra Entra Aunque estés borrachita Poca cosa El 81 Fuera de aquí Lo siento Ya hemos El 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 cupo de borrachitas Está fuera Lo siento señor Tiene usted No soy yo para hablar de ojeras Pero usted Menudos pibones Tenéis por aquí Creo que me han dado A través de un rato Me llevo la cola Mira que bien Venga Ok Espera que está Ahí va esta señora Antes Pero bueno Llame tu carne 69 Por cierto los bips Los bips ¿Dónde coño están? Porque No, no, no Yo vas a un segundo No te estoy ignorando Tranquila Casandra Pase usted Adelante A ver este ¿Eres el nuevo portero? Sí Eso es Qué bien ¿Y crees que podrías mover el culo? Estás bloqueando la entrada ¿Cómo? Me parece a mí que no va a ser tan fácil amigo Ah mira Un tipo duro ¿Eh? Me limito a hacer mi trabajo Ah sí Bien pues soy Vincent Sullivan Y estoy en la lista de bips ¿Me dejas pasar de una puta vez o qué? Bueno pues enséñame el carnet Mira que gracioso Me estás llevando un tiroso en la cara Tú que te mete un puño Que te mete un puño O sea Que me da igual Vincent Ok Vincent pasa Payaso Eso está mejor Este tío al final A que le tendría que haber dado un puño Si lo merecía tanto Tina Joder Tina Que bien te conservas Tina pasa usted Pasa usted Tina pasa usted ¿Qué tal? A ver tu carnet Dexter para adentro Venga para adentrito Esta parte va a esperar un poco antes de meter a más gente Pero espero un poquito Vamos a dejar pasar a esta señorita Muy buenas 805 por favor 84 No puede pasar Lo siento No pienso volver Borrachitas no Este señor que parece que es buena gente Bueno en realidad no tiene un poco cara de Eres menor tío Fuera de aquí Lo siento Vale Ralph Pasa usted Bueno 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 Otra Que se ensarzan Que se ensarzan No me gusta esta actitud Está bien me calmaré No se te ocurra conducir esta noche ¿Me oyes? Venga va Vamos a dejar Hostia que no le he pedido el carnet No le he pedido el carnet Me la van a liar tío Seguro que Seguro que no puede entrar Pero no está todo el mundo borrachito Aquí se pone gafas ¿Sabes? Venga vamos a dejar unos cuantos borrachitos Hay que dejar entrar Venga vale Es que se Se van a ganar un puño ¿Sabes tu novio que has venido solo? Lo mejor es tranquilizarse De acuerdo Pero no minimales ¡Puñito! 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 Chicos ya estamos A mi me gusta partir la cara al personal Tanto como cualquiera Pero tampoco voy a ir pegando a todo el mundo ¡Uy que no! Creía que necesitabas a un tipo duro Sí a un tipo duro que enseñe a los puños Cuando las caras se empujan feas Pero te estoy viendo pegar a gente Que ni siquiera te ha mirado a la cara ¡Por eso! ¡Que me miren a los ojos! Vale vale Intentaré controlarme El caso es que ya hemos recibido Bastantes quejas sobre ti Harry Quiere que vas a su despacho de inmediato ¿What the fuck? Ahora Ahora La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado No sabes Es que me he venido arriba Solo quería dar un puñito Pero A ver a ver Quería verme jefe Pues sí me gustaría charlar contigo un momento Y bien ¿Qué se trata? Pues mira Warren Esto no está funcionando ¿Qué quieres decir? Mira no sé si es la medicación que tomas Pero esto no va bien Ya suponía que te hayas asociado un poco Tras tres años en telejas Pero esto es demasiado Señor Sullivan Le aseguro que haré todo lo posible para mejorar Prometo prestarme atención Lo siento Warren Pero Pero lo de esta noche ha sido un absoluto desastre Ni siquiera Acáte las asistencias más sencillas ¿Cómo voy a dejarte a cargo de la puerta? Pero tío ¿Qué? ¿Qué? Te estás despedido Que no, que no Que He perdido He perdido Bueno pues esto Esto ha sido Out of the Box Espero que os haya gustado Si queréis más gameplays del juego Darle un buen like ahí Y darle a la campanita para que os avise Y nada No sabía que iba a pasar esto La verdad Pero bueno ha merecido la pena Ha sido divertido Y si hay más vídeos Pues bueno Seguiré desde el punto Volveré otra vez hasta el punto En el que estábamos Y seguiré a partir de ahí Sin partirle la cara a la gente Lo cual Me va a costar Pero bueno lo dicho Espero que os haya gustado El like favorito de este tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales Chao